hola esto es divulga adn gracias por acompañarnos bienvenido bienvenida a esta nueva transmisión este segundo ciclo de conferencias independientes organizada por adn que es la asociación para la divulgación nacional de las ciencias en un esfuerzo que también conjunta onda unet y canal de la usr canal 15 vamos a aprender muchísimo hoy con dos temas y dos personas que nos van a exponer sobre este tema tenemos la presencia de sebastián corrales que él es representante justamente de adn sebastián qué tal hola hola todo bien muy bien por dicha gracias sebastián por estar con nosotros también voy a presentar de una vez a samaria montenegro ella es phd y nos va a estar conversando más yo ya les comento de cuál va a ser el tema y a hugo solís qué tal cómo están hola todo bien gracias les como les decía vamos a conversar primero en dos segmentos principales donde cada invitado va a hablar sobre su tema y luego vamos a conversar entre nosotros limitamos entonces también a ser parte de esta de estas reflexiones a las que vamos a hacer el primer tema entonces con el que vamos a ir es el vamos a ver el paraíso de cantor los infinitos en las matemáticas primero vamos a ver un vídeo que nos espera con este tema y con el segundo tema que es formalismos de la mecánica clásica y su actualidad vamos a ver entonces el vídeo será que el universo es infinito los números se acaban en algún momento muchos de nosotros nos preguntamos esto cuando éramos niños e inclusive usábamos el infinito como un número muy grande pero realmente es un poco más complicado lo que pensamos y si el infinito es infinito pero como sabemos esto con certeza y cómo lo definimos lo vamos a conversar ahora en divulgadn un espacio organizado por la asociación para la divulgación nacional de las ciencias junto con los medios yo soy juan josé montero químico y formó parte de adn y nuestra visión es de referencia científica a nivel regional y nacional de las investigaciones que ocurren alrededor del mundo y por ello creamos documentos con información fiable para que ustedes puedan acceder fácilmente en nuestras redes sociales y recuerden mantener la mente abierta porque contar hasta el infinito no es sólo de niños saludos y disfruten este es un esfuerzo de adn como nos lo comentaba juan josé montero también de onda unet y de canal ucr esta transmisión está emitiendo sea a través de facebook también de los medios digitales de el canal ucr de onda unet y de adn y también emisión por el canal de la ucr en televisión vamos a una pausa continuamos gracias por continuar con nosotros la primera exposición que vamos a escuchar hoy es justamente sobre el paraíso de cantor los infinitos en las matemáticas para eso hemos invitado a la ph de samaria montenegro ella tiene un doctorado en matemáticas de la universidad de parís en francia y labora en el centro de investigación en matemáticas puras y aplicadas de la universidad de costa rica la conferencia como les decía el paraíso de cantor los infinitos en las matemáticas que tal nuevamente samaria cómo está hola cómo estás adelante el tiempo es suyo adelante muchísimas gracias bueno muchas gracias por la invitación voy a compartir un segundito pantalla perfecto muchísimas gracias por la invitación entonces como 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 les dijeron yo soy soy matemática trabajo en la universidad de costa rica en realidad trabajo en la tanto en la escuela matemática como en el centro de investigación en matemática pura y aplicada entonces por aquello que no se han dado la vuelta eso es una foto de los dos edificios entonces bueno yo soy matemática la matemática tiene un montón de áreas estas son algunas de todas las áreas posibles y álgebra análisis algunos han escuchado hablar sobre sobre estas áreas y puse lógica con un color diferente el motivo por el cual es porque esta charla es de lógica ok entonces esta charla es basada es del área de la lógica matemática que en particular es mi área de especialización entonces como les prometí voy a hablar sobre el paraíso de cantor que significa el paraíso de cantor y por qué paraíso y etcétera como ven estos estos dibujitos de acá para los que han visto en algún momento el símbolo del infinito generalmente hacemos eso un 8 al revés y como ven yo puse 8 de él bueno símbolos de infinitos como de diferentes tamaños porque vamos a ver por qué es que matemáticamente hablando de infinitos de diferentes tamaños para poder entender eso primero tenemos que saber un poquito qué es esto de la teoría de conjuntos porque eso es parte del área de la lógica que se llama la teoría de conjuntos al entender un poquito eso hablemos de quién es el papá de la teoría de conjuntos el padre de la teoría de conjuntos resulta ser y aquí va un poquito de por qué se llama el paraíso de cantor george cantor es en lo que consideramos el padre de la teoría de conjuntos él nació en 1845 y murió y murió en 1918 por qué él es el padre de la teoría de conjuntos él formalizó la teoría de conjuntos tal y como la trabajamos ahora más o menos ser fue de los primeros que dio pasos para formalizar matemáticamente hablando la teoría de conjuntos antes de cantor realmente ok simplemente había cosas finitas y cosas que no eran finitas ok después de cantor sabemos que hay muchos infinitos y de muchos tamaños distintos ok qué significa esto para entender esto primero tenemos que entender qué significa cuántos elementos hay en un conjunto o sea cómo hacemos para contar ok para conjuntos finitos es fácil cómo cuenta uno digamos que yo tengo aquí un conjunto un conjunto es una colección de objetos en este caso una colección de animales yo quiero saber cuántos animales hay yo voy cogiendo animal por animal y al primero le asocio al número uno al segundo le asocio al número dos y viceversa ok entonces perfecto cuando yo cuando se me acabe el conjunto cuando se me acaba el conjunto entonces yo el número que el último animal que me quedó junto con el numerito es el tamaño del conjunto perfecto entonces digamos que ya yo más o menos sé contar finitos sé contar conjuntos finitos cómo hago yo para comparar cuando tengo dos conjuntos si son del mismo tamaño ok para finitos puede ser sencillo verdad yo cuento cuántos elementos hay en uno cuántos elementos hay en el otro y si es el mismo pues son del mismo tamaño pero también podemos hacernos las preguntas para infinitos vamos a ver primero esta esta idea para finitos y luego la hacemos un poco para infinitos cómo hago yo para saber cuándo dos conjuntos finitos tienen el mismo tamaño digamos que yo tengo los dos conjuntos y saco elementos al mismo tiempo uno de un conjunto y otro del otro ok y los voy sacando y poniéndolos aparte si yo termino al mismo tiempo ya no me quedan elementos en ninguno de los dos conjuntos o sea a cada elemento de un conjunto le asocié un único elemento del otro conjunto y viceversa ya no me quedan más es porque los conjuntos tienen el mismo tamaño es decir hay una función podemos decirlo es una función biyectiva entre los dos conjuntos esto lo dice aquí como el dibujillo es para para finitos pero podemos hacer lo mismo para infinitos podemos llegar y decir bueno podemos decir que dos conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño si yo puedo encontrar una función biyectiva que vaya de uno al otro recuerden que biyectiva es que hay una forma de asociar a cada elemento de un conjunto un elemento del otro conjunto y que no sobran elementos uno y solo uno ok veamos por ejemplo que pasa con los naturales y los enteros los naturales son infinitos todos me lo pueden creer los enteros todavía más grandes verdad entonces también son infinitos como hago yo para encontrar una forma de asociar a los elementos de los naturales los elementos de los enteros de una única forma y que no se repitan elementos y que no sobre de una forma biyectiva entonces vean un poquito tratemos de seguir los colores por ejemplo yo asigno al 0 al 0 el 1 al 1 pero ya ahora voy a brincar más bien al menos 1 el 2 asigno al menos 1 ok luego el 3 al 2 y el 4 al menos 2 entonces voy brincando entre positivos y negativos sin dejar espacio en los enteros vea que eso se puede escribir formalmente pero aquí nos damos una idea de la correspondencia biyectiva que estamos haciendo entre los naturales y los enteros claramente todos los naturales pues tienen su su elemento en los enteros al que le estoy uniendo por ese cordoncito de colores y no me sobran elementos enteros entonces podemos decir que los naturales y los enteros que eran conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño ahora a ver qué pasa sabemos entonces que los naturales y los enteros tienen el mismo tamaño pero conocemos otros conjuntos infinitos los racionales y los reales por ejemplo hay muchos más con un argumento un poquito más complicado pero tampoco tan difícil uno puede darse cuenta que los racionales también tienen el mismo tamaño o sea hay una función biyectiva entre los naturales y los racionales o entre los enteros y los racionales sabemos que se puede ok es relativamente fácil hacerlo pero los reales los números reales los que estamos acostumbrados a trabajar donde está pi, donde está e, donde está etc. sabemos que tienen el mismo tamaño o no los dos sabemos que es infinito sabemos que los reales contienen a todos estos conjuntos pero será que tiene un infinito más grande o no entonces vamos a suponer la respuesta es el infinito de los reales es estrictamente más grande que el infinito de los anteriores de los racionales, de los enteros y de los naturales voy a explicarles con un ejemplo rapidísimo por qué o sea para que más o menos tengamos una idea los matemáticos trabajamos con algo que se llama el principio del tercero excluido que quiere decir eso que una proposición matemática es o verdadera o falsa alguna de las dos de fijo pero no ambas entonces utilizamos esto para hacer pruebas por contradicción cuando queremos hacer probar algo a veces suponemos que eso no pasa, que pasa lo contrario y llegamos a un absurdo llegamos a una contradicción eso es una forma de hacer una estrategia de hacer pruebas matemáticas esta prueba la vamos a hacer de esta forma vamos a suponer que el infinito de los reales es el mismo tamaño que el infinito de los naturales es más, vamos a hacer algo todavía mejor el interval cero uno todos los números que están entre cero y uno son un pedacito de los reales vamos a mostrar que ya ese pedacito solo los números entre cero y uno solo esos ya son un infinito más grande que el de los naturales entonces vamos a hacerlo por contradicción supongamos que yo sí puedo enumerar los números los números entre cero y uno si hay una forma de enlistarlos de hacer una biyección con los naturales digamos que ahí está digamos que es el principio de la lista yo hice la lista los números entre cero y uno se pueden poner como cero coma y una cantidad infinita de decimales suponiendo que puedo poner infinito cero si no pasa nada entonces digamos que yo ahí tengo los primeros seis elementos de la lista esto es esto les estoy explicando es lo que hizo Cantor para mostrar que los números reales son más grandes que los números naturales ¿cuál fue? él dijo cualquier lista que usted tenga por ejemplo esta yo voy a darles y les voy a construir un número que no está en esa lista entonces es una contradicción porque sería yo digo que ahí están todos en esa lista y yo les muestro uno que no está ¿cómo lo construimos? ¿ven que fácil? es el argumento muy sencillo el primero de la lista yo lo tengo ahí ustedes están viendo los elementos de la lista pero van que yo marque unos unos numeritos en rojo en el primero marqué el primer decimal en rojo en el segundo marqué el segundo decimal en rojo en el tercero el tercer decimal y así sucesivamente imaginen su lista infinita ahí están todos los números entre cero y uno y el número mil tiene el decimal número mil en rojo entonces yo agarro mi lista y voy construyendo mi conjunto mi número de la siguiente forma empiezo cero coma y me fijo en el primer decimal del primero ese es dos entonces en vez de poner dos pongo lo que yo quiera que no sea dos en el segundo decimal pongo lo que yo quiera que no sea seis en el tercer decimal pongo lo que yo quiera que no sea tres y así voy entonces siempre pongo un número diferente en esa posición que no sea la que está ahí chivísima entonces tengo un número nuevo ok pero ese número no puede estar en esa lista ¿por qué? porque si lo estuviera estaría en un número digamos estaría en la posición cinco pero si está en la posición cinco tiene en el quinto dígito decimal tiene que ser siete pero yo lo construí para que el quinto dígito decimal no fuera siete ok eso es una prueba para mí es una de las pruebas más bonitas que hay en las matemáticas y es sumamente fuerte porque me está mostrando que en el intervalo cero uno cerrado abierto en particular donde cerrado también hay más infinitos que en todos los números naturales ok es muy importante entonces que llegamos aquí bueno estos eran los números en las posiciones que llegamos a ver acá entonces vemos que hay al menos dos infinitos distintos al menos dos porque está el de los naturales y está el de los reales naturales infinito más chiquito reales infinito más grande entonces Cantor llegó y dijo wow hay dos y con cosas que trabajamos todos los días ¿verdad? los naturales y los reales entonces sabemos que lo natural infinito eso cuando puse entre barro me estoy refiriendo eso es como el número el tamaño de los naturales o sea el tamaño de n que es un infinito es un infinito más chiquito que el infinito de r pero hay muchos infinitos más ok vamos a ver por qué eso es cierto bueno no vamos a ver por qué eso es cierto pero les voy a contar que es cierto Cantor entonces definió esto que se llama números transfinitos son el universo de Cantor que él creó es el universo donde hay un montón de números y donde hay un montón de infinitos y él los trata como objetos matemáticos como tal él los trata como números hay mucha gente que estuvo súper opuesta a Cantor y que estuvo enojadísima entre ellos su director de tesis fue terrible pero porque él era muy controversial en ese momento era una gran revolución sin embargo Hilbert dijo lo siguiente del paraíso de Cantor del paraíso que Cantor nos creó nadie podrá expulsarnos él estaba súper contento con toda esa nueva matemática que se estaba desarrollando y ahora veamos por qué una pregunta súper importante en matemática que es la hipótesis del continuo que tiene que ver con infinitos tengo el infinito de los naturales tengo el infinito de los reales y les pregunto ustedes creen que es posible encontrar un conjunto cuyo un conjunto infinito cuyo tamaño sea estrictamente más grande que el de los naturales pero estrictamente más pequeño que el de los reales esa es una pregunta tal cual así y hay que intentar resolverlo ok una pregunta que estuvo o sea abierta un montón de tiempo sumamente importante sumamente difícil y resulta ser que este señor que está acá que ganó la medalla Philz Cohen en 1966 si no saben la medalla Philz en matemática no hay premio Nobel pero la medalla Philz es un poco el premio Nobel de las matemáticas él llegó él llegó y mostró pero mostró su resultado súper chiva porque el resultado muestra que a grosso modo no es posible saber qué significa esto de no es posible saber la teoría de conjuntos como una rama de las matemáticas tiene ciertos en matemática en particular en las áreas base como teoría de conjuntos nos basamos en ciertos axiomas y métodos de deducción para probar cosas ok entonces la teoría de conjuntos como tal tiene pues una lista de axiomas que son como las verdades que asumimos de los conjuntos y a partir de ellas utilizando métodos de deducción probamos pues teoremas y verdades ok lo que Cohen mostró es que esos axiomas de conjuntos los que existían no podían ni refutar ni mostrar o sea ninguna de las dos cosas la hipótesis de continuo es decir no eran suficientemente fuertes para llegar y decir la hipótesis de continuo es verdadera o falsa no se puede saber con las herramientas y con las axiomas de teoría de conjuntos no se puede demostrar eso le atribuyó a Cohen la medalla Philz y además creó una gran rama súper importante dentro una nueva área de investigación dentro de la teoría de conjuntos él usó una técnica que se llama forcing esa no es mi área de investigación pero es sumamente fascinante y entonces qué fue lo que él mostró en el fondo él mostró que podíamos tener universos de la teoría de conjuntos donde algunos cumplieran la hipótesis del continuo o sea si existieran infinitos entre R y N y otros en donde no existían infinitos entre R y N ok pero bueno esa es una respuesta afirmativa la pregunta es no podemos responderla con los axiomas de teoría de conjuntos que tenemos pero lo que sí es cierto y lo que sí sabemos en teoría de conjuntos es que en este universo que creó Cantor donde tratamos a los infinitos como objetos que realmente existen son objetos que realmente existen y de hecho hasta se pueden sumar y multiplicar y hay operaciones que se definen entre ellos hay una cantidad infinita de infinitos todos de diferentes tamaños entonces es un lugar maravilloso para trabajar que abre un montón de posibilidades en matemática también eso es lo que les quería contar y muchísimas gracias gracias a usted Samaria por esta esta breve pero muy enriquecedora exposición del paraíso de Cantor los infinitos en las matemáticas y que con seguridad yo ya tengo varias consultas que ahora vamos a conversar y que con seguridad las personas que nos están viendo a través de las transmisiones en Facebook en los medios digitales del canal UCR y de Onda UNED también como de ADN podrán hacer las preguntas y las vamos a comentar aquí y buscarles si es posible también alguna respuesta en el siguiente segmento vamos a tener a Hugo Solís Hugo nos va a hablar de los formalismos de la mecánica clásica y su actualidad entonces extendemos también la invitación para que siga con nosotros en el siguiente segmento mientras tanto vamos a una pausa y regresamos Hola, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo especial Divulga ADN en su segunda edición estamos conversando justamente venimos de escuchar a Samaria Montenegro hablarnos de el paraíso de Cantor los infinitos en las matemáticas y ahora le damos la bienvenida a Hugo él tiene un doctorado en un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Costa Rica y labora en el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y de Comunicación CITIC de la Universidad de Costa Rica el tema como lo decíamos formalismos de la mecánica clásica y su actualidad ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo está? Muy bien muchas gracias por sacar el rato para escucharnos el día de hoy Gracias a usted por acompañarnos y por decirnos que sí para esta serie de actividades que estamos haciendo que recordamos preguntas a través de los medios y las vamos a estar comentando Claro muy bien muchísimas gracias vamos a hablar un poquito de este tema que es realmente fascinante y sacarle un rato para para comentar ¿Verdad? Quiero hablarles un poquito sobre los formalismos de la mecánica clásica y su actualidad como ya me introdujeron yo soy profesor en la Escuela de Física también aparte de colaborar con el CITIC colaboro con el Laboratorio de Física Teórica y Computacional ahí mismo en la Escuela de Física esta es una investigación que ya llevamos un ratito haciéndola esta investigación la hago en conjunto con Sofía Tiel que es un estudiante de la maestría en física yo realmente soy el profesor del curso de mecánica clásica de posgrado entonces este tema siempre nos ha apasionado un poquito y hemos estado haciendo un poquito de investigación tal vez para motivarles de por qué investigar un tema como este y qué qué es lo que lleva este trabajo ¿Verdad? uno suele escuchar que la mecánica clásica de Newton ha sido superada por la mecánica cuántica o por la relatividad esto no es 100% cierto ¿Verdad? hay mucha tela que cortar y este mensaje puede confundir a muchas personas por eso es que hemos estado haciendo este tipo de trabajos después uno suele escuchar ya de filósofos de la ciencia de autoridades en el tema decir que los formalismos de la mecánica clásica no son iguales entre sí y esto de alguna manera pone en descubierto o tantea un poquito a la física pues los físicos pensamos totalmente distinto y el último ¿Verdad? es querer decir que la mecánica clásica como tiene 350 años de existir no es una teoría actual y todo lo contrario ¿Verdad? uno claro puede hablar de actualidad y decir claro con la mecánica clásica construimos estos hermosos puentes ¿Verdad? únicos pero o estos edificios impresionantes ¿Verdad? este es el edificio cristal ahí en China que es el primer rascacielos horizontal pero lo interesante es decir o hablar de la actualidad para la física misma para la teoría misma más que este tipo de aplicaciones ¿Verdad? que en esas no tenemos discusión que es actual la mecánica clásica podemos hablar ¿Verdad? y definir lo que es la mecánica clásica este contar ¿Verdad? que es un descubrimiento del año 1687 en este famoso libro de Isaac Newton ¿Verdad? decir Isaac Newton lo solemos llamar Principia ¿Verdad? se le reduce el nombre y se le llama Principia a este libro a Isaac a la teoría misma se le puede llamar como el padre de la física la física como la conocemos inició en ese momento con la creación de lo que viene en este libro ¿Verdad? que ahí es un pequeño apéndisis viene el cálculo diferencial pero la parte interesante son las leyes del movimiento y las leyes de gravitación universal y uno es donde empieza a decir ah bueno esto fue superado por la por la relatividad general porque la gravitación la entendemos con la relatividad general pero la parte interesante aquí viene en la idea de unificación como estas teorías fueron hechas una sola como la idea de las leyes del movimiento y la idea de la gravitación universal realmente son una misma ecuación entonces ¿Qué es la ley del movimiento? ustedes saben la gran historia de Newton ¿Verdad? y la manzana que le cae en su cabeza ese es realmente ese es el símbolo de Apple ¿Verdad? si ustedes quieren saber por qué Apple lleva ese nombre realmente es gracias a la manzana de Newton ¿Verdad? y está el tema de la gravitación universal de por qué el planeta Tierra gira alrededor del Sol y por qué Júpiter gira alrededor del Sol y cómo gira pero el gran descubrimiento de Newton es unificar esos dos conceptos la misma ecuación que nos explica por qué existe la gravitación universal es la misma ecuación que nos explica por qué cae la manzana y eso es lo que es realmente valioso dentro de la teoría y le da el inicio a la física y hasta el día de hoy los físicos seguimos buscando cómo lograr una ecuación que explique los diferentes procesos entonces uno puede decir que la mecánica clásica tiene dos funciones la de crear leyes del movimiento que son las reglas que siguen un sistema cualquier sistema su movimiento va a estar arreglado según la mecánica clásica ahí es donde podríamos decir que hubo o fue superado por la mecánica cuántica o por la relatividad general pero hay mucha tela que cortar pero el que más nos interesa es que la mecánica clásica sirve como una generadora de teorías realmente la mecánica clásica nos permite dar reglas para las leyes permitidas al lograr esta unificación sabemos que no podemos dejar un vacío en el conocimiento al haber podido demostrar que tanto la gravitación universal como cómo cae una manzana se explica por una misma regla cualquier otra regla que inventemos debe contener esas reglas y eso nos da una idea de cómo tienen que ser las nuevas teorías y eso es sumamente enriquecedor y eso no ha sido superado cuando aparece la mecánica clásica tiene que introducir un nuevo estilo de matemáticas esto pasa en las teorías de la física cuando aparece la mecánica cuántica la mecánica cuántica introduce los conceptos de matrices toda la matemática que se sabía de matrices se introduce la relatividad general introduce todo el conocimiento de tensores dentro de la física igual cuando apareció la mecánica clásica introdujo el concepto vectorial el concepto vectorial incorpora la idea de dirección que antes no era contenida dentro de la física y no se podían hacer realmente matemáticas con ese concepto de dirección Newton nos proporcionó una forma de cómo volver la dirección un ente matemático cómo sumarlo cómo restarlo cómo multiplicar la dirección porque para conocer el movimiento es muy importante saber dónde están las cosas claro esto genera matemáticas más complicadas verdad el vector de alguna manera en ese Fx Fy y Fz este nos introduce esa información de dirección entonces después de la teoría de Newton muchas personas pensaron cómo lograr quitarse esa matemática vectorial sin perder la teoría misma por eso es que hablamos de formalismo de la mecánica clásica de alguna manera agarramos esa teoría vectorial y se lograron formalismos que no usan vectores a eso el primero tal vez que ocurrió formalmente fue hecho por Lagrange se le llama la teoría Lagrangiana después vino el descubrimiento de Hamilton después está este interesante los corchetes de Poisson está el trabajo de Jacobi que se une con Hamilton para hacer una misma teoría lo que es interesantísimo es que usted puede mapear las teorías de la física en estos cinco formalismos uno si habla de física de partículas si ustedes quieren volverse un físico de partículas tienen que ser expertos en la teoría Lagrangiana si ustedes quieren volverse un experto en teoría del caos y hacer la física del caos física de complejidad tiene que volverse un experto en la teoría Hamiltoniana si usted quiere construir puentes y grandes edificios tiene que ser un experto en la versión vectorial si usted quiere hacer mecánica cuántica tiene que ser un experto en los corchetes de Poisson para todas las cosas rotacionales para cosas innovadoras tiene que conocer la teoría de Hamilton Jacobi entonces uno puede mapear las diferentes teorías de la física en un mismo espíritu que es la mecánica clásica y por eso es que no ha perdido actualidad lo que conocemos la mecánica clásica porque hay problemas que no hemos logrado unificar en la física y de alguna manera en ese aspecto debe ir su unificación esto ha generado cosas interesantísimas ¿verdad? Dirac que es considerado un monstruo dentro de la física llegó con esta idea de las formas para la dinámica relativista él tiene la relatividad general por un lado y él quiere de alguna manera entender la mecánica cuántica ¿y qué camino sigue? bueno él se va ya sabemos que los corchetes de Poisson son los que de alguna manera nos llevan a entender la mecánica cuántica entonces él se va por ese camino y logra un resultado muy interesante el cual es súper actual ¿verdad? nuestro colega ahí en la escuela de física en el laboratorio de física teórica y computacional Gieter Amon trabaja exactamente en ese campo ¿verdad? de cómo eso tiene resultados muy importantes para la física hadrónica ¿verdad? para la física de los protones hay cosas como el caos que les mencionaba que sigue siendo muy actual que no hemos terminado de entender y cómo el caos puede generar regularidad e irregularidades tiene igual que ir por esos formalismos de la mecánica los temas de física estadística también tienen que ir por ahí ¿verdad? la física estadística utiliza y usufructua mucho el conocimiento a partir de los hamiltonianos y entender ese tipo de sistemas hace actual a los formalismos de la mecánica podemos ir un poco más allá ¿verdad? un poco más profundo y pensar en un problema este clásico y sencillo y esa es la investigación que estamos haciendo nosotros pensemos en un este en un en una cuña ¿verdad? en un plano inclinado donde se pone una masa esa masa este va a querer caer por gravedad ¿verdad? por la teoría clásica y como no hay fricción acá entre el el bloque ¿verdad? el plano inclinado y el suelo este plano inclinado se va a mover piensen que este es el mismo problema de una gota de agua en el parabrisas de un carro o es el mismo problema de un carro en una pendiente inclinada ¿verdad? esa filosofía detrás de la física es la que nos da eh ese concepto unificador que les vengo mencionando ¿verdad? como este mismo problema de una gota de agua en un parabrisas o el problema de un carro en una pendiente es el mismo problema que está ahí dibujado nosotros nos hemos dado la tarea ¿verdad? de repensar ese problema y verlo en los distintos formalismos de la mecánica clásica este problema tiene una solución que podría hacer un estudiante de física general 1 ¿verdad? que es la solución conocida simplemente usted encuentra cuánto es la aceleración del bloque ¿verdad? debido perdón del plano inclinado debido a que la masa cae y esa aceleración es totalmente conocible pero lo que es interesante es cómo llegar a ese mismo resultado a partir de los cinco distintos formalismos de la mecánica la solución que conoce un estudiante de física 1 viene por la solución vectorial pero ¿cómo se vería en el lagrangiano? ¿cómo se vería en el hamiltoniano? ¿cómo se vería a partir de los corchetes de Poisson? ¿cómo se vería con el conocimiento de Hamilton Jacobi? y no sólo eso uno puede entonces repensar les conté que los corchetes de Poisson nos daba la mecánica cuántica ¿cómo usted podría llevar un problema de estos? ¿cómo luce un problema como el plano inclinado en las ideas de la mecánica clásica? ¿cómo luce este problema en este el caos? ¿verdad? uno puede hacerse la pregunta ¿verdad? que este ángulo que está acá ¿cuál es el ángulo que hace esta aceleración máxima? ¿qué ángulo podríamos utilizar que haga a este sistema a este plano inclinado tener la aceleración máxima? ¿verdad? responder preguntas ¿por qué esta gota de agua no mueve el carro aunque el carro esté sin frenos? ¿o cuánto lo mueve? ¿verdad? ese tipo de preguntas son preguntas que necesitan ir un poquito más allá en los formalismos de la física les decía también cómo la teoría lagrangiano tenía que ver con teorías de partículas entonces si nosotros construimos el lagrangiano de ese problema tan sencillo ¿cómo se podría ver en la teoría de la física de partículas? ¿cómo se podría ver con el caos? ¿cómo se podría ver con los diferentes actores alrededor de la mecánica clásica? ¿y cómo un problema tan sencillo nos dice tanto de la física? lo cual nos interesa porque si usted se da la tarea de buscar en la literatura no existe literatura este de cómo se resuelve este problema en los diferentes mecanismos ¿verdad? nuestro resultado realmente es llena un hueco en el conocimiento porque permite un problema tan sencillo dar sus diferentes soluciones y mostrar que los distintos formalismos de la mecánica clásica son actuales los distintos formalismos de la mecánica clásica son iguales porque llegamos al mismo resultado podemos tener los mismos conocimientos y nuevamente este tipo de problemas no son superados por la relatividad general o por la mecánica perdón la mecánica cuántica pues no los poder resolver con esos formalismos eso era un poquito lo que tenía que contarles muchísimas gracias ¿verdad? ese es mi correo por cualquier cosa y les agradezco verdad el rato por escucharnos muchas gracias a usted Hugo por esta introducción que yo creo que nos va a servir si hay alguien interesado en conocer muchísimo más en esta introducción yo estaba pensando y ahora podemos comentar con sobre el tema justamente si alguien que está por decidirse a estudiar alguna de las dos áreas tendrá que decidir o si es que las dos son compatibles en cuanto al estudio les recordamos que esto es una una serie de conferencias que estamos realizando llamadas divulga ADN una iniciativa de la asociación para la divulgación nacional de las ciencias los puede buscar también en facebook para obtener más información para seguir lucidables el like y también apoyado por onda unet y el canal UCR canal el que llamamos canal 15 de la universidad de costa rica vamos en este momento a una pausa y regresamos gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial recordarles que a través de los medios de onda unet de canal UCR y de ADN la asociación para la divulgación nacional de las ciencias se va a estar retransmitiendo más una serie de conferencias las que continúan en estos días y también la emisión en el canal de la universidad de costa rica sebastián corrales sebastián corrales cómo está hemos escuchado estas dos exposiciones hemos escuchado a samaria y a hugo queríamos hacer alguna pregunta adelante es la oportunidad sebastián como le va a felipe bueno retomando un poquito el tema de samaria hay una situación curiosa que podemos marcar por ahí que sería la paradoja de brussel o la paradoja del barbero para explicarle un poquito a la audiencia resulta que esta paradoja lo que trata es que este un emir a un emir le dijo a los barberos del emirato verdad que este el que pudiera afeitar digamos que tenían orden de afeitar a toda aquella persona que no pudiera afeitarse por sí misma verdad resumiendo un poquito resulta que salió un barbero que era el único barbero en su pueblo y por lo tanto él no podía afeitarse a sí mismo sino que sólo podía afeitar a los demás sin este por lo tanto caía en una contradicción donde él no podía afeitarse porque desobedecía al emir y desobedecía también la regla porque andaba sin afeitar eso es un poco resumiendo la pueden buscar para ampliar verdad este como les digo la paradoja del barbero entonces por qué hago esto porque este sale una duda respecto a pueden los conjuntos infinitos cumplir la paradoja de russell donde la característica infinita les permite doblar las reglas para contenerse a sí mismos hola muy buena y muy interesante tu pregunta voy a primero decir un poquito lo de la paradoja de russell y digamos cómo se solucionó matemáticamente hablando antes este cuando se empezó a formalizar toda esta toda la matemática formalmente hablando era cuando varios matemáticos se dedicaron a formalizar los argumentos matemáticos al principio lo que llamaban conjunto eran básicamente cualquier colección de objetos la que fuera esto y ahí se empezó a desarrollar y a formalizar la teoría de conjuntos este con un poco de la forma que lo usamos ahora lo que pasa es que russell se dio cuenta o sea la paradoja de russell viene del problema en el que si no ponemos restricciones a la definición de conjunto pueden pasar cosas muy raras y pueden y casi objetos sumamente raros que me cumplen paradojas las paradojas no son buenas las paradojas llegan a contradicciones verdad en la matemática no nos gustan las contradicciones las paradojas nos hace pensar que hay inconsistencias matemáticas y eso fue un gran problema de hecho cuando 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 se descubrió la paradoja de russell fue como si se cayera el mundo de la teoría de conjuntos en pedazos porque no podemos aceptar una teoría matemática que tenga inconsistencias entonces si hubo una si se si se arregló el problema lo que hicieron fue y ahí es donde yo dije un poquito al final la solución a eso es poner un poquito de restricciones a las cosas conjuntos entonces aquí no quiero no quiero ser muy formal pero la idea es que hay unos axiomas básicos de la teoría de conjuntos que me defuso formalmente para que no tengamos este tipo de problemas entonces de uno coloquialmente siempre trata los conjuntos como colecciones de objetos y para y para el día a día digamos no llega problemas muy grandes pero formalmente hablando si hay restricciones matemáticas importantes para que no pasen las paradojas y para que la teoría de conjuntos no no llega a tener problemas así hay una o sea la paradoja de russell fue un problema cuando salió grande pero pero para eso fue que se hizo la axiomatización de la teoría de conjuntos si eso estábamos discutiendo ahora temprano que estaba muy interesante porque entonces básicamente podía auto contenerse verdad y nos sonaba un poquito raro este para don hugo solís queríamos preguntarle si la renormalización que es una herramienta verdad trata de evitar los cálculos que tienden al infinito este es utilizada en la mecánica cuántica verdad pero cómo se puede representar en la mecánica clásica sí este eso es un poquito de lo que les mencionaba yo de cómo cómo usted llega a las otras teorías cuando usted parte de la mecánica clásica para llegar a la mecánica cuántica usted tiene que hacer un argumento de cómo funcionan esos infinitos verdad un poquito de lo que les contó samaria la mecánica clásica es la mecánica del continuo entonces la mecánica cuántica la mecánica del discreto entonces ambos dos son infinitos pero de alguna manera el salto entre mecánica cuántica y mecánica clásica el cual ocurre todos los días verdad porque son mundos que no están separados en ese momento ocurre algo y ese algo que ocurre está relacionado con la hipótesis al continuo que mencionó samaria y está relacionado con la renormalización de alguna manera cómo usted maneja sus infinitos qué pasa cuando sus cantidades se hacen muy grandes nos da el conocimiento de cómo se relacionan ambos dos sistemas cómo pasa usted del mundo cuántico al mundo clásico este entonces podemos decir que existen los infinitos en la mecánica clásica clásica o en la cuántica sí sí claro en ambos en ambos en ambos casos tenemos infinitos verdad de alguna manera de alguna manera el movimiento de un péndulo ese ángulo barra el infinito como les comentó samaria es infinito es muy grande verdad sólo barrer un grado en el péndulo de estamos barriendo una infinitud a esto está relacionado con la parada de senón verdad cómo hace el péndulo para para barrer todo ese ángulo si son los números infinitos entonces ese manejo de infinitos en la mecánica clásica es toda una temática que abre las fuertes a muchas industrias tengo otra pregunta para samaria en estadística usualmente se asumen los conjuntos como muy grandes como infinitos verdad por la imposibilidad de llevarlo a la práctica entonces cuáles son realmente conjuntos infinitos y en cuáles áreas se ven aplicados pues en realidad tienes razón digamos para para el día a día como cuando estamos trabajando con cosas concretas y con cosas relacionadas a cosas digamos a datos por ejemplo en estadística un conjunto de datos concretos pues son conjuntos grandes pero son finitos verdad generalmente sin embargo sea en el real a pesar de que hay demasiados granos de arena pues hay una cantidad finita de granos de arena en la tierra verdad independientemente si ese conjunto es demasiado grande pues es finito entonces claro cuando estamos haciendo cosas concretas relacionadas a un lugar concreto en la tierra pues normalmente simplemente todo es finito ok sin embargo digamos en la matemática y sus aplicaciones a otras áreas inclusive la misma matemática en particular la física y a otras áreas trabajamos con conjuntos infinitos como como conjunto entero digamos consideramos por ejemplo el conjunto números naturales como un conjunto como tal un conjunto entero que es un conjunto infinito el conjunto ven que es ni siquiera para encontrar ya dos infinitos distintos ni siquiera hay que ir muy lejos o sea nosotros cuando estamos viendo cálculo trabajamos con números reales todo el tiempo desde desde niños aprendemos a contar y trabajamos con números naturales y esos dos ya son dos conjuntos tal cual que son infinitos distintos entonces ni siquiera hay que irnos como yo puedo construirles aquí enseñarles cómo hacer con infinitos y mostrarles que existen un montón de infinitos pero ya estamos acostumbrados a trabajar con al menos dos de ellos de una forma bastante usual que son los números reales con el cual hacemos un montón de cálculo y de cosas y los utilizamos para hacer física etcétera y los números naturales que usamos desde el día a día para contar como objeto si vemos el conjunto entero los números naturales es un conjunto infinito lo mismo que los números reales no sé si eso respondió más o menos la pregunta sí claro más bien demasiado gracias porque exactamente este al final de cuentas para los ingenieros y para ingenieros físicos químicos y todos los que estamos dentro de ciencias son cantidades que que siempre tenemos que tratar y que nos han enseñado y hemos aprendido que hay diversas formas de esquivarlas pero no siempre digamos trabajamos en ellas y para la gente que está en el colegio todavía en ese desarrollo tenemos el típico ejemplo de por qué no dividir entre cero y cuestiones así verdad que nos tiran indeterminaciones bastante fatal es que en el colegio no nos explican de del por qué verdad felipe no lo escuchamos gracias sebastián yo le iba primero a comentar a las personas que nos están viendo y escuchando que sebastián es físico y director de la asociación para la divulgación nacional de la ciencia estudiante físico estudiante de física con bastante conocimiento que nos ha embujado también a personas que no estamos tan ligadas a la ciencia a descubrir que en los en la cotidianeidad existe mucho 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 conocimiento que damos por hecho ahora esa maria nos hablaba de los números infinitos y de hugo también que de la mecánica clásica clásica yo tenía una pregunta para para hugo aprovechando que que ya lo tenemos acá hugo si si yo estuviese decidiéndome por estudiar alguna carrera y el pronto me pongo a ver que lo que está más de moda es la la mecánica cuántica cómo podría convencer a modo si tuviera que hacerlo no diría por qué pero cómo convencer a alguien que decirle no es que por todo lo que ya hablamos pero por este específico es que tenemos que todavía seguir con la vigencia la mecánica clásica es vigente todavía sí claro realmente en el currículum en física lo primero que usted tiene que hacer es llevar un curso de mecánica clásica se no puede entender la mecánica cuántica sin estudiar mecánica clásica lo que pasa es que a veces a los estudiantes se les da esta idea como que la mecánica clásica ya no se hace investigación alrededor de ella pero es todo lo contrario verdad claramente cuando el estudiante ya está más maduro y ha llevado un currículum en física él se da cuenta de que hay muchas oportunidades de investigación en cualquiera de los dos campos tanto la mecánica clásica como la mecánica cuántica entonces yo siento que en el descubrimiento del aprendizaje el estudiante se da cuenta de que este cualquiera de los dos temas es tan interesante verdad la física es una teoría generalizadora entonces usualmente no 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 se va por ramas verdad la física tiende a hacer una sola teoría entonces la investigación en mecánica cuántica la investigación en mecánica clásica en algún momento tienen que converger entonces ambas dos investigaciones son tan importantes para el conocimiento como la otra samaria también aprovechando ya nos queda un poco minutos de esta de esta emisión entre los dos podríamos entre los dos campos que nos han comentado ustedes podríamos encontrar un un puente o podemos determinar al menos cuando la mecánica clásica y la teoría de números infinitos se separan tanto que pronto dice no ya no ya encontramos a que hasta aquí si encontrábamos algo similar pero ya a partir de esto no es posible hacer esa madre pues mira la cuestión es que es difícil la pregunta pero la matemática y la física siempre están como como de la mano todo el tiempo en realidad pero bueno la matemática como la física tiene cosas sumamente diversas temas muy similares en donde nos ayudamos mucho y temas un poquito más divergentes entonces inclusive yo te lo digo por ejemplo la teoría conjuntos es dentro del área de dentro del área de la lógica pero inclusive dentro de otras áreas de la lógica como lo que yo hago que es teoría de modelos no es lo que yo lo que yo hago específico pero yo conozco gente de mi área que trabaja con gente casi mecánica cuántica por ejemplo entonces para que para que tengas una idea de que las matemáticas y la física siempre son como amigos que están entrelazados y nosotros damos un poco el fundamento matemático necesario para que los físicos también utilicen la matemática pues para para su propia física un lugar exacto donde divergen no no estoy segura creo que siempre van un poco de la mano pues en temas particulares se alejan un poco más pero siempre la física y la matemática nunca se separan completamente siento yo o sea a pesar de que de que parezcan áreas en algunos temas específicos como me parece la mecánica y los infinitos de entrada parecen cosas completamente divergentes pero sí creo que las dos áreas como tal siempre están muy mezcladas siempre siempre dependen una de la otra y van de la mano tanto en la investigación como en la teoría ahora ahora volviendo para para hugo si si estuviésemos hablando de vamos a ver de que la gente un campo muy novedoso mecánica pero que haga la comparación pero es que es lo que más llama la atención siempre que no dice bueno es que la mecánica cuántica es lo que sigue las las computadoras cuánticas es lo que vienen todo el todo tiene que ser mecánica cuántica pero si se plantea hacemos la esa novedad de la mecánica cuántica y la la mecánica la mecánica clásica hay también nuevos descubrimientos nueva investigación como rama rama como tal que se sigue haciendo todos los días por supuesto lo que sucede es que tal vez no no al mismo no al mismo nivel pero sí se hace muchísima investigación para para poner un ejemplo todo el tema de caos todo el tema de la hipótesis del continuo que hemos mencionado verdad que yo siento que es un punto de encuentro de ambas dos charlas todavía hace falta hay ciertos casos que no se pueden entender dentro de la teoría lagrangiana y si se entienden dentro de la teoría vectorial de la mecánica clásica esos casos están relacionados con el problema de la hipótesis del continuo la dinámica de fluidos hoy en día es es importantísima cómo vuelan los aviones cómo se hacen para que los aviones gasten menos combustible todos los temas de energía de eficiencia de energía son investigaciones muy importantes dentro de la mecánica plástica impactan a la verdad más o igual que las investigaciones de mecánica cuántica entonces siguen siendo siguen siendo muy actuales y tan novedosas como como las de mecánica cuántica verdad y aún usted no puede entender la computación cuántica no la va a poder entender si usted no entiende cómo transforma esa información cuántica información clásica entonces aún en ese tema en esa frontera que les contaba que es una frontera de infinitos en esa frontera va a necesitarse mucho tanto en mecánica cuántica como en mecánica clásica para poder calzar y por supuesto con ayuda de calzar y por supuesto con ayuda de los matemáticos de cómo entender cómo calzan esos infinitos en ese momento muchas gracias sebastián tenemos una una oportunidad más adelante si yo lo que quería concluir era un poco acotarle a hugo lo que nos estaba contando sobre la relación que hay este entre la mecánica clásica y todas las demás ramas de ciencias les estoy compartiendo una pantalla hace una mención a cómo digamos la mecánica clásica aproximaba verdad lo que era la las fuerzas de atracción del sistema solar verdad y como en un momento se intentó arreglar este esta ecuación para aproximarla a ciertos movimientos anómalos que tenía mercurio en este caso después vino la relatividad general y ya entonces nos identificó cómo acotar lo más pero estoy muy muy bien este cómo es ese ese partir de la mecánica clásica como el referente para después expandirlo a las demás este áreas de física vamos a ir concluyendo porque bueno se nos se nos fue muy muy rápido este segmento de comentarios al final pero hugo muy amablemente nos daba el correo electrónico de él supongo que usted estará anuente a recibir alguna pregunta también pues adn está comprometido con esto que es buscar que las personas acaparemos el conocimiento que se produce sea donde sea que se produce que lo podamos conseguir de una forma mucho más especializada o no en un lenguaje mucho más más sencillo también le agradecemos a usted por hacernos compañía en esta transmisión que hemos tenido samaria muchísimas gracias por acompañarnos también muchas gracias a todos los que nos dieron sebastián de parte de adn no realmente gracias por estar acá a los dos verdad y a felipe también este fueron charlas sumamente enriquecedoras y gracias por ponerlos en un poquito de carreras verdad y de precisas como les decía gracias por acompañarnos esté pendiente de la página de adn la asociación para la divulgación nacional de las ciencias de la página de onda un net y el canal de la ucr para ver las siguientes conferencias de este segundo ciclo de conferencias que está haciendo divulga adn y le recordamos que también la emisión será hecha a través del canal ucr muchísimas gracias por acompañarnos quédese también investigando preguntando y buscando respuestas en nuestra compañía muchas gracias gracias gracias